¡Suscríbete! 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 Un cristiano que los ataques los terminaba así Una y otra vez Ni de falta vio la solución Un enfado que iba creciendo por cada vez que se paraba el juego Portugal y CR7 veían como conforme pasaba el tiempo Se les iba la corona de 2016 Ronaldo el capitán Acabó siendo el único jugador que abandonó el césped Sin saludar a los aficionados portugueses en la cartuja Se va a adelantar Mbappé Ahí se va Mbappé Mbappé que le pega Tapó el arquero, tapó el arquero Tapó Sommer, tapó Sommer Señoras y señores Lo van a revisar a ver si se adelantó No Sommer Festeja Suiza Suiza está en cuartos de final Mbappé facilita Gracias por ver el video